En el mundo viví, y el mundo nada me dio Por eso no quiero volver allá Si el mundo, el mundo nada me dio Solo tristeza, pena y dolor En el mundo viví, y el mundo nada me dio Por eso no quiero volver allá Si el mundo, el mundo nada me dio Solo tristeza, pena y dolor Para mí Jesús, me da la felicidad La fe, el amor y la paz Y una mansión celestial Que fue a preparar Para mí Mami Jesús, me da la felicidad La fe, el amor y la paz Y una mansión celestial Que fue a preparar Para mí ¡Aleluya! Ahora oye bien Si en el mundo tú vives Y el mundo nada te da Por eso el mundo debes dejar Si el mundo, el mundo nada te da Solo tristeza, pena y dolor Mami Jesús, me da la felicidad Mami Jesús, me da la felicidad La fe, la fe, el amor y la paz Una mansión celestial Que fue a preparar Para ti Mami Jesús, me da la felicidad 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 Mami Jesús, me da la felicidad